Estamos corrente de dos, que es de buena mañana. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acudir a esta conferencia de prensa de presentación de nuestro nuevo director deportivo, Miguel Torrecilla, suficientemente conocido, con lo cual tampoco debo hacer demasiadas introducciones. Quiero agradecer a todos la paciencia que habéis tenido en la espera de que la incorporación de este nuevo director han sido unos días de mucho trabajo para conseguir la mejor candidatura posible para cubrir las exigencias de este club, que para nosotros es la máxima. Quiero agradecer a Miguel su compromiso por confiar en este proyecto, saliendo de un equipo de primera división y viniendo a un proyecto de segunda, con ánimo de estar muy pronto en la primera división de nuevo. Quiero agradecer también al Real Betis las facilidades que nos ha dado para su contratación, lo que contribuye todavía más a acercar los lazos que tenemos con ese club tan querido por todos nosotros. La búsqueda no ha sido fácil. Hemos ido buscando un perfil muy concreto de director deportivo. Alguien que tuviera experiencia en clubes similares al nuestro, en circunstancias parecidas, que estuviera relacionado directamente con el mercado, que tuviera muchos contactos, que no estuviera un año más fuera de, no más de un año fuera del mercado o de un equipo o de un club, que sobre todo una característica que hemos buscado también es que tuviera un especial cuidado por la cantera, que hubiera trabajado en cantera durante tiempo y que hubiéramos visto esa progresión en su club. Por aclarar, alguna duda que he tenido que leer durante estos días, el Sporting en todas estas gestiones nunca ha faltado a la ética de nadie, a ningún club ni a ninguna persona. Quiero que quede muy claro eso. Hemos fichado también con Torrecilla un modelo de trabajo, no solamente la persona, sino un modelo de trabajo, un modelo de funcionamiento de lo que es la dirección deportiva, algo que nosotros queremos seguir haciendo crecer, como hemos hecho desde dos años para acá, partiendo de un modelo individual prácticamente, un modelo de crecimiento, dotado de medios no solamente humanos, sino también materiales, incluso con unas instalaciones nuevas que se encuentran en la Escuela de Mareo para que las facilidades que nosotros podemos atarles al nuevo director deportivo realmente sean verídicas, no sea una quimera. Nuestro compromiso es que incluso ese trabajo se mantenga en segunda división, a pesar del menor presupuesto. Nosotros creemos que un gasto así lo que hace es mejorar la estructura del club y mejorar el futuro del club. No creemos que sea un gasto inútil, sino que al revés. Queremos que ese gasto supone un ahorro futuro, una inversión de futuro. Con Torrecilla yo creo que hemos encajado a la perfección desde la primera conversación, ya tiempo atrás, o sea que también esto ha llevado un proceso, eso no simplemente ha sido el último día cuando sale en la noticia, sino que viene arrastrado de tiempo atrás. Nosotros nos encontramos con un Miguel que conoce a la perfección el club, conoce a la perfección nuestra plantilla, la estructura que tenemos. Nosotros le facilitamos la información relativa a nuestra economía, la situación de dónde partimos. Evidentemente lo que sufrimos de hace dos años hasta hoy y en lo que podemos ofrecer a él es que este año sabemos todos que vamos a tener una limitación económica por la devolución de la deuda concursal y ahí se acaba todo. Y creo que eso también ha ayudado a convencer a Miguel que el problema o la limitación de este año se ha acabado. El año siguiente nosotros estuviéramos en primera, que es lo que esperamos, o en segunda no habría ni limitación ninguna. Creo que para nosotros que Miguel se ha querido incorporar a nuestro proyecto es un orgullo, vamos a decir. Sinceramente, por también muchas cosas que hemos escuchado, nadie ha rechazado el Sporting, nadie. Propuesta firme, solo ha habido una. Propuesta de disponibilidad, ha habido una. Es lo único que ha habido en todo este proceso, nada más. Creo que nosotros hemos tenido claro cuál era nuestro objetivo, nos hemos marcado el perfil y hemos encontrado a la persona. A partir de ahí, la cercanía lo ha hecho fácil todo. Quiero deciros que, por favor, confíeis en este club. He oído también que rehusos de directores deportivos, rechazos. Todos los que se han acercado a este club para proponer su candidatura ha sido al revés. Y todos los que he hablado, todos han dicho que sería un orgullo para ellos estar en este club. Están en este club y sacarlo adelante y venir a este proyecto. Nadie nos ha dicho que rechazara el club por la situación económica, por la situación deportiva. Nadie, nadie. Quiero que quede claro también, porque hay cosas que cuesta leer a un esportinguista. Ya no digo ni al Consejo de Administración, ni a quienes formamos parte en pelados de este club. Duele leerlo a un esportinguista. Os pido, por favor, que tengamos ese orgullo de ser esportinguistas. Porque yo creo que lo que un esportinguista no puede creer es que directores deportivos que son muy válidos y que yo creo que hacen su trabajo y hemos leído muchos nombres, ninguno ha rechazado al esportinguista y ninguno nos ha dicho que no le interesara venir aquí. Hemos dado con la persona idónea y es lo que nosotros estamos orgullosos de haber dicho. Paso el micrófono a Miguel y él nos contestará las preguntas que tengáis para él.